Señor, le damos gracias, oh Dios. Señor, guarda nuestros corazones, guarda nuestros corazones sobre toda cosa creada, Padre. Señor, enséñanos en esta noche a conocer lo que tú quieres de nosotros, Señor. Señor, descubre una todos nuestros corazones, pese a nuestros corazones también, oh Dios. Señor, gloríficate en esta noche, Dios del cielo. Pasa el carbón encendido por mis labios, oh Dios, para predicar tu palabra. Ahora, ministranos, Señor, a través de ella, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermana, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Y el centro del corazón, el centro de nuestra vida, de nuestra existencia, es el corazón. Y si tomamos este texto, hermano, cuando el proverbista aquí nos enseña y nos dice, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Porque de él mana la vida, hermano. Mire, si físicamente vamos a hablar, hermano, nosotros tenemos que guardar el corazón más que cualquier otra parte del cuerpo. Porque si nuestro corazón está enfermo, mire, hermano, el cuerpo comienza a debilitarse. Si nosotros no guardamos el corazón físico, hermano, que esto es un músculo. Mire, hermano, ¿cómo estaría nuestro cuerpo hoy en día, hermano? Mire, el problema de que está sufriendo el corazón, hermano. ¿Qué es lo que le está pasando? Mire, hermano, que su corazón está enfermo. Muchas veces, hermano, nosotros no guardamos el corazón físico como debe de ser. Por eso si lo tomamos en este sentido, este escritor nos está diciendo que del corazón mana la vida. Y usted no sabe cuántos infartos, hermano, cuánta gente está sufriendo del corazón hoy en día, porque no se están guardando. Si nosotros somos el templo y si nosotros somos llamados a guardar el corazón, hermano, porque de él mana la vida, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Cuánta comida chatarra estás comiendo? ¿Cuánta comida chatarra? Pizza, jato, hamburguesa, hermano, y le inundan a usted su corazón, hermano, en los anuncios publicitarios. Coma esta pizza, porque esta pizza sí es dietética. Coma esta hamburguesa, porque esta hamburguesa sí es dietética. Y, hermano, y usted no se está guardando. Esto lo estamos hablando físicamente. Porque el escritor nos dice aquí que nosotros tenemos que guardar el corazón, porque de él, ¿qué? Mana la vida. Mire, hermano, si nosotros le estamos metiendo comida chatarra, hermano, a este corazón físico, ¿sabe qué está haciendo? Mire, que le está poniendo un sedimento a las venas. El colesterol, hermano, lo que usted le está metiendo a su corazón, hermano, es puro colesterol. Bendimos a Dios. Por eso el escritor nos dice que guardemos nuestro corazón. Porque él, de él, mana la vida. Y si esto lo tomáramos espiritualmente, hermano, ¿cuántos no están sufriendo el corazón hoy en día por causa del pecado? Porque si en el corazón físico, hermano, el colesterol es dañino porque los triglicéridos están altos y por lo cuantas otras cosas yo no sé cuántas. Miren, hermano, en la vida espiritual del cristiano están enfermos porque no están guardando su corazón. No están guardando el corazón, hermano, como debe de ser porque se están llenando de mucha comida chatarra. De mucha comida chatarra, hermano. Y están diciendo que las venas se estén engrosando de puro colesterol, igual que el pecado. Es decir, que va a llegar un momento, hermano, que ese corazón de tanta basura que le están metiendo, hermano, el corazón va a decir, ya no aguanto más, y va a decir, me voy a parar. Me voy a parar porque como no tengo un fluir constante, porque es lo que hace el corazón, que es lo que hace el músculo del corazón, hermano, sino un bomba, es una bomba. Y ella hace un bombeo, ella riega todo el cuerpo, ella fluye, hermano, hace que fluya toda la sangre a todas las partes del cuerpo. Por eso el Señor nos dice, a través del escritor, que guardemos nuestro corazón. Pero el cristiano, ¿cómo se está guardando, hermano? ¿De qué está llenando su corazón? De envidia. De murmuración. De chisme. Eso es comida chatarra, hermano. Comida chatarra. Y cuando un corazón está envuelvo, ¿qué es lo que le manda hacer el médico? Le manda hacer una dieta especial. Porque primero comienza a tratarlo. Comienza a decirle, tú estás padeciendo de este problema. Tus venas están llenas de colesterol. Y hay una forma que se puede ir limpiando poco a poco, que esa avena se vaya reduciendo a su nivel más o menos aceptable, que se pueda limpiar. Y Dios tiene dietas. Dios tiene unas dietas especiales, hermano, para que tu corazón se mantenga limpio, para que tu corazón se mantenga sano. Por eso el Señor dice, que nuestro corazón tiene que ser guardado, porque de él van a vida. Porque si tiene un corazón enfermo, cuando tú hablas, por eso dice que del corazón, ¿qué? ¿Del corazón qué? ¿Abra qué? Abra la boca. Del corazón fluye. Muchas cosas, hermano. Por eso no todo lo que entra en el hombre, hermano, nos hace daño. No todo, sino de lo que sale en el corazón, hermano. Porque en el corazón manan muchas cosas. Por eso dice el proverbista, el proverbista dice, guarda sobre todas las cosas creadas. Guarda sobre todo lo creado. Guarda tu corazón. Porque con el corazón, hermano, podemos levantar las manos del caído. Con el corazón, con un corazón sano, hermano, podemos darle, Señor, hay restauración a muchos que están apartados, hermano. Muchos que están con los brazos caídos, hermano. Le podemos dar una palabra de aliento, pero un corazón enfermo. ¿Qué ánimo va a tener para levantar a otro? Ninguno. Ningún ánimo. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener un corazón libre de todo pecado, de todo colesterol, hermano, de todo lo que nos quiera hacer daño. Por eso, tenemos que tener cuidado. ¿Qué clase de comida estamos comiendo? Porque la única comida que Dios nos manda a comer, hermano, es su palabra. Porque muchos están tratando de confundir lo que nos dice la Escritura. Nos quieren traer una comida interpretada. No venga ahora que las comidas no deben de ser lo que nosotros nos estamos comiendo, hermano. Mire, las comidas de hoy en día vienen enlatadas. Y cuando usted se come una comida enlatada, hermano, ¿sabe? Está llena de qué. De puro sodio. Puros químicos, preservativos. Y eso hace daño para el corazón, hermano. Porque primero aumenta la presión. Segundo, comienzan a dañarse las vías, las venas coronarias, hermano. Por eso nosotros tenemos que guardar el corazón para que tengamos un corazón sano. Un corazón limpio. Un limpio corazón. Un puro corazón. Bendito sea Dios. Porque eso es lo que nos dice aquí el proverbista, hermano. Yo sé que a usted le encanta el churrasco y le encanta, hermano, cantidad de cosas ricas, hermano. Porque cuando nos estamos comiendo ese churrasco, hermano, pero el churrasco tiene montón de grasa. Hay muchos que no están comiendo el pilete como debe de ser, hermano. Porque hay un proceso para comernos el churrasco, hermano. No se lo coma frito. Cómaselo asado, hermano. Y no le eches sal de finada. Échele sal de mar. Bendito sea Dios. Para que usted pueda sentir, hermano, que el churrasco se va coído quitando toda esa grasa. Hermano, va cayendo, va cayendo. Así es en el Señor, hermano. Nosotros tenemos que saber qué es lo que nos estamos comiendo. Sobre todo la cosa guardada, hermano, guardada. Muchos quieren guardarse de otras cosas, pero no guardan su corazón. Gracias. 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 Gracias.